Ay, ay, ok, ¿cuál es su nombre? Ryan, Ryan, B, 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 ok, A, A, B, A, 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 A Muchos respetos para el B que viene aquí, a que yo le parda con mi free No te me vayas a espantar en sí, porque lo que yo tengo te va a hacer morir y sentir Recuérdate de verdad, que la barra ni siquiera me podría parar Porque como buen mexicano, yo me la puedo saltar Incluso tu rima para nada, aquí la puedo hasta incluso pisotear Ok, pero ni siquiera sabes que es un 4x4 Este tipo de falsimetros yo ya lo mostré para que note que tengo un trato Tú te dices que gana, pero yo estoy acá para destrozar Tú querías con ganas de ganar, pero te voy a aplastar La verdad que no quiero ganar, porque ya gané con la vida ya Cada vez que pienso cómo arrimar, de verdad que nadie me puede parar Cada vez que vengo con esta sinceridad, dentro de la instrumental Incluso que en este momento ya empiezo incluso a barrer ¿A cuál vida derrotaste, mi crack, si tienes como 3 años? ¿A cuál vida derrotaste si ni siquiera subiste los peldaños? Se nota que todavía vives con tu papá y con tu mamá todo el tiempo ¿Qué me vas a hablar de la vida si no sabes lo violento de la vida al tiempo? Mamá y papá, de verdad los 6 años hace mucho tiempo Como incluso con 7 u 8 por ahí, de verdad Incluso es algo que no debería contar Pero de verdad, que lo que he visto y lo que he vivido no se compara con lo que tú has vivido ya Papi, tú que me hablas de la vida si yo vengo acá Como inmigrante viviendo de las tierras de Escobar Imbécil, donde las balas locas explotan en cada esquina y arriba Tú no estarías porque te me morirías Incluso como a derrotar, como los carros bombas, te hago estallar Incluso si lo podía hacer Escobar, incluso Joaquín Pero en este momento soy yo, a.k.a. el Kill la B El Kill la B, pero yo no me puede matar ya a mí Porque sabe que el Sonti lo saca de su reality Tú te pensabas que ibas a llevarnos al Infinity Pero la realidad es que te causó un Fatality No, no es un Infinity, es un Mustang el que te pasó aquí Y no iba, y más no iba ni a 100, ni a 120, ni a 140, ni si incluso a 180 La verdad que ni siquiera las revoluciones podían llegar a 90 Hermano, pero es que me dan ganas de matarme al escucharte Porque lo que tú votas no es el arte que se imparte en toda parte El parque es lo que yo vengo a representar con los que están del under Tú te piensas que eres grande, pero tu mente realmente no expande No soy el dueño del arte, pero soy el del arte que se comparte Cada vez que voy haciéndolo, soy distante Por eso no me gusta ni siquiera tocar, ni siquiera me gusta poderte explicar Porque solamente eres un necio, ¿para qué explicar? Este que tiene la necedad, la liga pudo empezar Viniste a practicar por mi iniciativa Así que tienes que pensar, ¿por qué estás a caudía? Mi necedad tal vez sea la salvación del freestyle Perdón Quiere romper Perdón Tranquilo Sembra ¡Uuuh! ¡Uuh! Está aquí a practicar Gracias.